buenos días a todos mis amigos y amigas mis seguidores y no seguidores os voy a presentar hoy nuestras flores nuestra paradita mira flores secos vale limonios secos es más para decorar y si no quieres uno así un ramito como lo ves es así un ramo es así vale se aguanta en un año sin agua luego margaritas cualquier color luego también un poco de seco con margaritas y lillium también flores secos de colores aguanto un año sin agua luego esta maravilla box se llama se crecen hasta hasta tanta ya tengo en mis shorts también tienen interesa esta planta pueden mirar mejor si se encuentra bueno aquí tengo un montón de bonsais bonsais así con una masecita una redonda otra no redonda vale es un bonsai también bonsai de árbol vale vamos para allá vamos para allá vamos para allá a ver qué hay montones de aromáticos montones de aromáticos vale albahaca de mosquitos albahaca de comer la ruta hola 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 os tengo que dejar chicos luego voy a seguir con vosotros